Buenas noches, pueblo hondureño. Primero que nada quiero agradecer a todos aquellos que han estado orando y que me han acompañado en esta situación tan compleja y difícil, que han sido soporte para mi familia, para mis seres queridos y obviamente para mí. Muchas gracias a todos. Estamos a minuto de entrar en la parte final de esta audiencia, donde el juez se va a dar a conocer algo que ya aparentemente los medios ya saben y yo no sé todavía. Sin embargo, cualquier decisión sé que, como le he pedido a Dios, que sea su voluntad y que él tiene sus caminos, él tiene sus formas. Pero es importante que ustedes sepan que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras sitiado, donde nuestros hijos, los hijos de ustedes, muchos ahora que son adultos, no salían ni a las seis de la tarde después en adelante, o en lugares, en territorios donde nadie podía entrar, sino que mandaban los delincuentes. Entonces, decidí asumir ese compromiso y cada acción que impulsamos, cada pensamiento iba dirigido con toda la intención de traerle bienestar a Honduras. Y eso me enorgullece en términos de que ahora tenemos un país más seguro que el 2009, 10, 11, 12, inclusive el 2014. Salvamos muchas vidas y eso ha valido la pena. Ahora bien, se han planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso. No lo digo únicamente como Juan Orlando Hernández, que es la persona que está siendo defendida por ellos, sino como abogado, como ser humano, que conozco un poco ya de la vida pública. Son argumentos muy contundentes. Donde el derecho internacional, cuando un Estado como el nuestro, su constitución, lo deja como la norma primaria, la que prevalece, no ha ocurrido. Y en el tema de derechos humanos, todo lo que son los tratados internacionales que Honduras ha suscrito, le dan el privilegio a la persona de que se le aplique la normativa que más le beneficia. En ese sentido, me sorprende mucho. Y también, decisiones como las que un autoacordado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia priva o la ponen por encima de nuestra constitución, inclusive...